En la actualidad, con la llegada de las tecnologías como celulares y dispositivos como tablets, las personas pueden grabar diferentes sucesos de su vida cotidiana a lo largo de su día. Dentro de estos sucesos se ha suscitado que muchos usuarios han grabado fenómenos paranormales, mismos que comparten en sus diferentes redes sociales, entre ellas Facebook. Experiencias paranormales en Facebook El lamento de las catacumbas Hace tres años, un estudiante de nombre Daniela, terminando las clases, fue con sus amigos a las catacumbas del centro en León, Guanajuato. Dentro del lugar, estuvieron observando lo que encontraban a su alrededor y también jugaron en el mismo. Al terminar, en la salida, una de ellas, a modo broma, pidió cargar la mochila de todos los compañeros. Mientras lo hacía, su amiga decidió grabarla. Cuando revisaron la grabación, se sorprendieron de una psicofonía que dice La encontraron. Está muerto. Tras revisar el video, todos coincidieron que ese día, nadie había pronunciado ese sonido. Amigos vergas Por el otro lado Imagínate si tuviera novio No, no chingo Amigos Amigos El fantasma del Aifa Les di cuenta que esto le sucedió a su mamá, pues ella fue quien le mandó el video. Hace meses, cuando se comenzaba a construir el Aifa, En una noche, la madre llegó al lugar y comenzó a grabar, pues tenía que tener un registro fotográfico del lugar y su hora de llegada, particularmente del punto donde iba a trabajar. De repente, escuchó ruidos extraños y, al voltear la cámara, registró un rostro. no obstante. Esto se sumó su mamá local. En 2021, en TikTok, estaba de moda un filtro de colores, el cual iluminaba las siluetas humanas de personas que estuvieran en el lugar. Sin embargo, se hizo popular que varios decían que con este filtro se podían observar fantasmas. Una usuaria decidió probarlo dentro de su casa, descargó la aplicación y probó el filtro. Comenzó a explorar cada una de las habitaciones. Su sorpresa fue que en el comedor vio algo extraño. Tomó una captura de pantalla para guardar el registro del suceso. Desde ese momento, hechos paranormales se han suscitado en su casa. La casa de Silao Esto sucedió en Silao, Guanajuato. San Beto comenta que el amigo de su hermano contaba acerca de entes en su casa. En una ocasión, grabaron al chico y vieron algo bastante extraño. Pues del sofá, que está pegado a la pared, se asoma una mano. El fantasma del almacén. Josué Alvarado cuenta que en León, Guanajuato, en un almacén, estaban algunos compañeros del trabajo, cuando hicieron un registro fotográfico, porque así se los demandan. Al capturar la imagen, de fondo, se puede observar una silueta que los está viendo fijamente. La fábrica El usuario Edgar Cedeño cuenta que el lugar donde trabaja se laboran las 24 horas del día. Los trabajadores de la noche aseguran escuchar ruidos, pasos, y que han visto siluetas caminar dentro del sitio. En una ocasión, a las 2.40 de la mañana, dos tamboreros, que estaban en el turno de la madrugada en un descanso, decidieron utilizar el patín para distraerse un rato. En esta zona no hay trabajadores, por lo que uno de los trabajadores comenzó a patinarse de ida y vuelta frente a su compañero que lo grababa. En el fondo, se puede ver una silueta. Al percatarse del suceso, da zoom, y la silueta pasa de un lado a otro. Este video lo compartieron en los grupos del trabajo y varios de ahí comentan que ese día efectivamente no había nadie. Pero no solo eso, sino los montacarguistas comentan que hay una silueta que se les atraviesa cuando ellos llevan el patín. Ellos se espantan y al momento del impacto se dan cuenta que no había nadie. No, 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 no. No, 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 no. El fantasma de la esquina Carlos cuenta que en su casa se siente un ambiente muy pesado, un ambiente lúgubre. Al grado que las mascotas como sus perros en el lugar se estresan tanto que empiezan a ladrar como si vieran a un desconocido. En varias ocasiones, la familia ha visto de reojos sombras moverse por las esquinas. Un día, la madre de Carlos comentó que veía en una de las ventanas de la esquina un rostro con sonrisa burlona, pero nadie le creyó. Un día Carlos observando aquella esquina se percató que efectivamente había un rostro sonriéndoles desde ese lugar. El fantasma del hotel Se cuenta que en un hotel en la habitación 26 fallecieron seis personas, mientras que en la número 39 a una chica le arrebataron la vida de una manera muy cruel. Desde ese día a través de las cámaras se puede ver a una mujer atravesar las calles del mismo. ¡Gracias! 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 La casa abandonada! El siguiente video fue grabado por el amigo de Harold. Se comenta que este habita en Ciudad Juárez y al lado de su casa hay una que está abandonada. Las puertas y ventanas están cerradas con bloc y cemento, por lo que nadie puede acceder. El chico comenta que ha presenciado diferentes ruidos y fenómenos paranormales. Sin embargo, en una ocasión escuchó ruidos muy extraños y al asomarse se sorprendió, por lo que procedió a tomar su celular y grabar el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!